Yeah, 8 no es 8, la mafia, gente de verdad, ya no hicimos movimiento, es algo más, y seguimos aquí, y nadie los va a sacar, un soldado de la calle, y nadie nos va a bajar, aunque me han querido bajar, ninguno de ellos va a poder, todas las veces que he caído, subido con más poder, nadie me regaló nada, yo me tuve que joder, yo le prometí a mamá, que el dinero iba a llover, aunque me han querido bajar, ninguno de ellos va a poder, todas las veces que he caído, subido con más poder, nadie me regaló nada, yo me tuve que joder, yo le prometí a mamá, que el dinero iba a llover, a veces ni lo creo, tenio canciones en uno, y ayer estaba pobre, no había ni pa'l desayuno, tengo algunos pagando, les dictaron 5 y 1, afuera lo estoy esperando, voy de pana, los ayudo, no digan que son mi amigo, si no estuvieron conmigo, no digan que son mi hermano, si no me dieron la mano, no prometanme, no juren si lo van a hacer en vano, contra enemigos, he luchado, he peleado como espartano, y sigo sin mirar pa' atrás, nah, cuando toca va a robar, yeah, soy la voz y debo hablar, la calle es la música, aunque me han querido bajar, ninguno de ellos va a poder, todas las veces que he caído, subido con más poder, nadie me regaló nada, yo me tuve que joder, yo le prometí a mamá, que el dinero iba a llover, aunque me han querido bajar, ninguno de ellos va a poder, todas las veces que he caído, subido con más poder, nadie me regaló nada, yo me tuve que joder, yo le prometí a mamá, que el dinero iba a llover, son 3 millones y medio, y solamente en este año, huele orgullo de la pola, nadie más ya le hago daño, va a labrar lo que tenía, y esa mierda no la fallo, el juez quería que me calle, pero sorry, no me callo, tengo un grillete en la pata, pero no dejo hacer plata, quieren ver un real garza, dale entonces bajen pa' acá, no me venga a criticar, si también ando a pata, yo lo puedo inspirar, ven pa' que graba y rescata, lo seguiré inspirando, porque pronto estaré al mando, he tenido que tener calma, de lejos estoy controlando, a algunos le ha llegado el calma, y ahora ellos están pagando, les toca mirar de lejos, y pronto voy a estar amamando, aunque me han querido bajar, ninguno de ellos va a poder, todas las veces que he caído, subido con más poder, nadie me regaló nada, yo me tuve que joder, yo le prometí a mamá, que el dinero iba a llover, y seguimos aquí, y, astigo y ready, yo me tuve que joder, yo le prometí a mamá, que el dinero iba a llover, yeah, la mafia verdadera, Sosa Mafia, forever, 898, yeah. Sosa Mafia,... Sosava Mafia... Sosava Mafia... Sosav ruleras... Sosavr... 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 ... Gracias por ver el video.